Martín Ponce, el lujo de la música ranchera No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta al que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada El Cristo de tu montaña, el cerro del Cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos, allí es mi pueblo adorado